Música Precisamente yo venía de una reunión que tuvimos en Guadalajara y en el camino el padre Fabio lo habíamos enviado a él siendo todavía nosotros los responsables de misiones lo habíamos enviado a la reunión de directores en México yo participo ya en la reunión nacional que tuvimos en el mes de enero de este año y entonces el padre Guillermo ya al final, ya en los avisos finales nos decía que no había todavía sede para el congreso de la UEM entonces a mí por este malicioso yo quise asustar, asustar al padre Amado que era el encargado de misiones hasta hace unos pocos meses a Leti que también ha trabajado ya muchos años dentro de las misiones de la animación misionera y entonces yo se me ocurrió ahí mismo ponerles un mensaje y me mandó un mensaje y me decía Leti, me piden que si el encuentro nacional de la UEM puede ser aquí en nuestra diócesis y les dije, el pastor nos pide que seamos sede del encuentro de la UEM entonces yo rápido le contesté el mensaje por el celular y le dije, pues yo creo que si se puede yo claramente sabía que me iban a decir que no que me iban a contestar que no y cuál fue mi sorpresa, el asustado fui yo de que ellos estaban más puestos que nada él después me decía, yo quería asustarte y el asustado fui yo porque tú me dijiste que sí, ¿verdad? ya cuando llegó de México, ¿verdad? pues llegó ahí a la casa de ustedes, a Unión de Tula y ahí ya me dijo, bueno, ¿qué opinas? ¿qué te parece? ¿lo podemos organizar? claro que sí, ya desde ese momento hablamos con el obispo para pedir permiso y empezamos a pedir permiso desde enero ¿verdad? y pues con mucho gusto aquí les estamos echando todos los kilos que podemos y este es como ya se dio ese que nos nombraron sede de este congreso y para las personas que están trabajando con los enfermos que los visitan no se desanimen, sino sigan adelante trabajando entusiasmándose, tratando de ver a Cristo en el rostro de aquel enfermo ¿verdad? y también, ¿verdad? manifestar el rostro de Cristo a todas las personas que Dios ponga en su camino ¿verdad? para que sean unos instrumentos ¿verdad? esenciales que puedan llevar este mensaje de alegría, de entusiasmo tanto el enfermo al visitador, a su familia o a las personas que los visiten como también el visitador ¿verdad? pues entusiasmar a otros a que no desperdicien su tiempo sino que valga la pena yendo visitando enfermos motivándolos, impulsándolos a que sigan ofreciendo sus sufrimientos vale la pena hacer todo esto y todos podemos ser útiles yo lo que digo ¿verdad? si nosotros si yo por ejemplo me sentía una persona inútil pues Dios se valió de esta persona inútil ¿verdad? para hacer cosas útiles entre las formas de participación en la misión universal el primer lugar corresponde a la cooperación espiritual oración, sacrificios testimonio de vida cristiana la oración debe acompañar el camino de los misioneros para que el anuncio de la palabra resulte eficaz por medio de la gracia divina San Pablo en sus cartas pide a menudo a los fieles que recen por él para que pueda anunciar el evangelio con confianza y franqueza con aquel entusiasmo pedía ayuda el Padre amado como está malito si le ayudó mucho pero dale su cargo de que él hiciera no hemos trabajado juntos él también tiene su limitación ya que él es se le ha pegado unas crisis nerviosas muy fuertes pero aún con eso tiene mucho ánimo para seguir trabajando y los dos pues los dos limitados ¿verdad? pues nos apoyamos uno la otra le digo los dos nos estamos recargando uno sobre el otro para entre los dos formar una sola persona ¿verdad? él como director de misiones pues ya tiene su tiempo ahorita no recuerdo exactamente la fecha en que él comenzó a trabajar pero si ya tenemos trabajando juntos después se le pegó una crisis muy fuerte entonces yo quedé como directora diosesana de misiones era una temporadita y pues ahí hemos ido siguiendo trabajando juntos y parece que vamos a continuar ahorita el Padre Fabio él es el director diosesano de misiones pero desde nuestras posibilidades lo vamos a seguir apoyando los dos gracias Señor por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta Ti quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro y yo te he encontrado a Ti quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro y tú me has encontrado a mí y por un tesoro ha encontrado en un campo se vende todo para comprarlo quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro me tocó estar de misionero en Perú yo pedí una experiencia misionera y estuve durante tres años allá en Perú en la selva del Amazonas y estuve muy contento durante tres años trabajando allá de sacerdote de párroco y al mismo tiempo de maestro en la secundaria la secundaria son cinco años allá en Perú y al final tuve un problema porque me puse de parte de los indígenas de parte de los pobres yo había escrito una tesina para maestría en ciencias sociales sobre la opción por los pobres en el documento de Puebla y por ponerme de parte de los pobres me malinterpretaron me llevaron a Lima a la capital me hicieron torturas psicológicas y finalmente me dieron dos electrochocs entonces me dañaron la memoria de vez en cuando me vuelve en crisis de nervios de delirio de persecución pero actualmente pues he estado con altos y bajos más o menos bien bien el padre Fabio como el señor el compromiso de que hubiera esto como eres él fue el que le ayudó y como entregar ya el cargo el padre amado y letra de su misión ella ya no puede el padre amado tampoco voy a seguir trabajando para el reino de Dios no como yo quiera sino como Dios quiera si Dios quiere que ya de hoy en adelante desde mi casa por mi limitación ya que cada día que pasa me siento un poco más enferma más limitada verdad lo voy a aceptar con amor verdad la voluntad de Dios desde mi casa seguiré trabajando pero eso sí mientras yo pueda moverme un poquito y sea útil en algún lugar estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios